Adiós Mi cuerpo desvanece, mis ojos lloran tristes Y el tren de pasajeros ya pita en la estación Adiós Cristo del pueblo, te imploro arrodillado Que aunque muy lejos antes yo pueda regresar Los seres que yo adoro sufren porque me alejo Quiero aunque sea mi muerte, volverlos a abrazar Adiós digo a las calles, si un día jugar me vieron Y que hoy por mala suerte me están viendo partir Amor de mis amores, encantos de mi vida Tus besos en mi frente, cuánto me harán sufrir Adiós Cristo del pueblo, te imploro arrodillado Que aunque muy lejos antes yo pueda regresar Los seres que yo adoro sufren porque me alejo Quiero aunque sea mi muerte, volverlos a abrazar Amor de mis amores, encantos de mi vida, volverlos a abrazar